La Corporación Escénica Bataclan es una organización dedicada a la propuesta del arte, del teatro de la danza hoy estaremos conversando sobre Bataclan, las artes escénicas y la unión de países hermanos para ello entonces quiero presentarles a los invitados del día de hoy tengo a la compañera Nayibe Barón Acuña, quien es directora ejecutiva de Bataclan gracias por estar con nosotros y al compañero Jorge Valencia Villegas quien es director artístico de Bataclan, un hombre bueno totalmente diferente innovador para iniciar parte de sus conocimientos y parte de esta historia que ustedes el día de hoy nos traen si quisiera comenzar con un concepto de este significado de la palabra Bataclan y de donde viene parte de sus inicios bien, gracias Yuliman Batá en lenguaje yorúa significa tambores sagrados que acompañan a mimos y danzantes y clan que viene con K del escocés que significa grupo en teoría seríamos el grupo de los tambores sagrados pero no solamente trabajamos música trabajamos teatro, danza, música plásticas, literatura creativa circoacrobacia y algunas cosas de medios audiovisuales si hablamos de los inicios de Bataclan como corporación de donde surge y de quien sería la idea de esta corporación como tal bueno Bataclan surge en el 97 nos reunimos un grupo de amigos con el interés de empezar a investigar sobre las artes escénicas y las posibilidades que tenía en su relación con las otras artes había en Bogotá un sitio que se llamaba subterránea en los sótanos de una avenida que es la Jiménez y donde hay un teatro muy interesante nos conectamos allí y empezamos a hacer talleres para artistas ese fue nuestro inicio en donde se encuentra ubicada esta corporación y si hablamos de países hermanos como usted lo acaba de mencionar que otros países también están dentro de esta corporación estamos hermanados con algunos proyectos en Chile aquí en Venezuela y digamos la matriz que da en Colombia en la ciudad de Bogotá en la capital en la capital se encuentra ubicada la corporación como sede y como surge estos encuentros con estos otros países esta conexión que ustedes hoy por hoy nos están mostrando como Bataclan en Chile tenemos un encuentro muy cercano con Cambur y en Venezuela con Benelengue intercambiamos saberes realizamos talleres hacemos presentaciones siempre coordinados por estos dos grupos en esos dos sitios y nosotros allá si hablamos del eje de acción de Bataclan en que consiste que están haciendo como trabajo si hablamos de trabajo social o dentro de alguna corporación bueno en este momento tenemos como varios frentes de trabajo la parte de creación de circulación de obras porque tenemos una serie de montajes teatro histórico teatro infantil teatro para los niños y niñas de los colegios otro frente que es la parte de formación artística para niños niñas y jóvenes de los colegios distritales dentro de un programa que se llama programa jornada educativa 40 horas complementarias donde los niños van en su jornada a trabajar en diferentes centros centros de interés en teatro en danza en música en plásticas tenemos otro frente de investigación porque hacemos parte de los grupos de larga trayectoria en Bogotá somos 15 organizaciones 15 grupos que llevamos más de 15 años trabajando entonces aquí el IDARTES nos proporciona unos recursos para que los utilicemos en creación en circulación en investigación y con ello Jorge que es el director y dramaturgo uno de los dramaturgos del grupo bueno hemos trabajado y hemos tenido la fortuna de crear nuestros propios nuestros propios espectáculos ¿de cuántas personas estamos hablando dentro de la organización? ¿cuántas personas? bueno es que depende también como de los proyectos por ejemplo el proyecto jornada educativa 40 horas más o menos tenemos a 36 profesionales de varias disciplinas artísticas no solamente actores sino bailarines dramaturgos artistas plásticos artistas de los medios audiovisuales y por ejemplo para uno de los de los proyectos en creación somos más o menos 11 11 actores y pues está el dramaturgo están los técnicos y demás de los proyectos que ustedes pudiesen nombrar en la actualidad ¿cuáles tendrían en estos momentos? yo creo que algunos proyectos que tengan yo creo que el más importante es este proyecto de las 40 horas complementarias es uno de los proyectos sobre los que Gustavo Petro están trabajando en ellos actualmente en Colombia o acá en Venezuela en Colombia la alcaldía de Bogotá ha hecho énfasis en tratar de que el arte llegue también al colegio a los colegios públicos colegios a donde vamos nosotros los del pueblo entonces se ha realmente dinamizado y en este momento son miles de niños yendo por las tardes o por las mañanas dependiendo de su jornada a estos talleres que pues son una maravilla para ellos por un lado un recreo y por otro lado la posibilidad de dinamizar los dos hemisferios ponerlos a funcionar como debe ser el arte estaba muy quedado y olvidado y de pronto pues empezaron a dar cuenta de que era fundamental ¿cuál sería el repertorio de las obras teatrales que tienen ustedes dentro de la corporación? bueno tenemos una serie de obras para público infantil por ejemplo tenemos Dorotea en el mundo de Oz que es una adaptación del cuento de Limán Frambau el mago de Oz esta es una versión nuestra tenemos de los dichos y hechos de Sancho en la insula de Barataria que es una adaptación de la obra de Cervantes en donde el personaje principal no es el Quijote sino Sancho Panza y de cómo Sancho Panza gobierna la insula de Barataria tenemos una serie de obras con carácter histórico tenemos Abril 10 un día después es una ficción que ocurre un día después del 9 de abril de 1948 las nueve estaciones son los derechos del hombre escrita y dirigida por el muy famoso e importante director colombiano Luis Alberto García Jiménez autor entre otras obras de Itú Pánama tenemos la obra Historias de Hacha y Machete que tiene que ver con la colonización antioqueña y el cultivo del café que es escrita por Jorge Valencia Villegas y con la dirección de Luis Alberto García Jiménez y tenemos una obra especial para las empresas donde hacemos énfasis en varios temas como tiene que ver servicio al cliente clima organizacional está muy dirigida a las empresas como corporación han podido competir o han estado en algún premio con referencia a las obras que ustedes han podido presentar coméntenos esta parte si ha sido dentro en Colombia o se han podido también expandir a través de otros otros países nuestros premios han sido nacionales hemos tenido con historia de hacha y machete se obtuvo el premio de la universidad de Medellín con esta fabulilla es una farsa obtuvimos una financiación para montaje del instituto ¿cómo se llamaba? el Instituto Distrital de Cultura y Turismo que ahora pasa a ser el IDARTES cambió por lo menos el nombre tenemos el premio el año pasado para publicación de IDARTES también para estos grupos de larga trayectoria publicamos dos obras de Luis Alberto y dos mías y este año obtuvimos otro premio para lectura dramática con Cosme y Damián es decir siempre estamos como pendientes de participar que bueno o sea que esta corporación ha tenido grandes frutos a nivel nacional que bueno felicitaciones ya es momento amigos de establecer nuestro primer corte de nuestro programa diálogos de saberes conversando con los compañeros de Bataclan quienes bueno han hecho de las artes escénicas una unión entre países hermanos no se aparten de nuestra sintonía que en minutos regresamos con más gracias gracias por estar con nosotros en nuestro espacio diálogo de saberes conversando con los compañeros Jorge Valencia y Nayib Barón quienes son directores de Bataclan pertenecen a esta corporación de artes escénicas ustedes se encuentran bueno en estos momentos en Venezuela tienen algún proyecto alguna propuesta en cuanto a esta corporación y no sé mostrar aquí parte de su trabajo vinimos precisamente a dictar un taller en Benelengue un taller de la percepción de la percepción para músicos bailarines y cantantes relacionados con la necesidad que tienen estos personajes de estar en una escena por lo general no es muy frecuente que el músico se entrene para estar en la escena entonces vinimos a dictar unos talleres que ya concluyen y hacen una representación de un monólogo que tenemos con el que andamos con mucha facilidad ¿cómo se llama el monólogo? ¿dónde pueden presentarlos para algunos que los estén escuchando y quisieran entonces verlos y conocer parte de su trabajo? bueno el monólogo lo escribió Jorge Valencia Villegas en el ajá y pues ya terminamos funciones realmente nosotros estamos ya empacando para arrancar llevamos ya 15 días acá y toca volver porque hay que ponerse al frente también del cañón allá en nuestra tierra si hablamos de la importancia del teatro ¿esto sería una herramienta para la prevención como tal? yo pienso que sí nosotros venimos trabajando en zonas marginadas de Bogotá y hemos logrado realizar impacto en estos chicos que están en peligro de caer en cualquier cosa entonces hemos terminado haciendo algunos videos documentales y sin ningún problema llegamos con cámaras de millones y todo el mundo realmente nos protege la comunidad al darse cuenta que uno trabaja para sus niños cambia la actitud frente a nosotros que seríamos extranjeros en esa comunidad hay una comunidad en Bogotá que es Ciudad Bolívar que es bastante dura pero allá trabajamos con toda la serenidad del caso y aportamos a los chicos y el apoyo de los padres sobre todo que las comunidades se acercan al trabajo de nuestros niños y niñas bueno apoyan apoyan de manera incondicional a sus hijos y además otra opción de vida no solamente bueno que están como muy cerrados a ciertas cosas que claro y a través de las artes escénicas bueno por supuesto podemos apartarnos a los adolescentes de los malos vicios del ocio también bien de que manera impulsa Bataclan en lo que sería el campo de las artes plásticas bueno nosotros desarrollamos cuatro salones de artistas plásticos e invitamos era un salón maravilloso porque había cabida para todos los artistas los artistas empíricos los artistas que hasta ahora se estaban acercando y que tenían la duda si iban a estudiar artes plásticas visuales o no y los artistas profesionales de pues de las localidades donde entonces había una rueda de negocios ya con con sus trabajos ya con las obras que ellos tenían habían seminarios y también habían talleres de acercamiento a las artes plásticas para niños desde los seis años hasta los dieciséis años ¿cómo se incorpora Bataclan en estos momentos con la corriente internacional quiere decir con los países latinoamericanos? sí nosotros estamos precisamente ahorita tratando de desarrollar talleres de llevar algunos de los miembros por ejemplo de Benelengue a Manisa a Bogotá o los de Cambur para intercambiar allí saberes que son muy importantes para el crecimiento tanto de ellos como de nosotros y siempre mantenemos a pesar de la hermandad una individualidad en cada uno de los procesos y además con los grupos de larga trayectoria en Bogotá que somos 15 bueno también hacer intercambio con grupos de aquí para hacer las presentaciones de nuestras obras que eso también hace parte de la circulación que es muy importante bien si hablamos también del aporte que pudiese dejar Bataclan en estos momentos a nivel latinoamericano ¿cuál sería? bueno desde la dramaturgia me parece bien importante realzar el trabajo de los dramaturgos que tienen una obra bien importante y muy interesante digamos en estos momentos por los que atraviesan nuestros nosotros mismos y nuestros los países hermanos en Colombia existe una cultura totalmente distinta a la de Chile a la de Venezuela a la de Brasil ustedes como países hermanos que han podido mostrar a través de sus obras esa parte cultural de Colombia y que han podido también aprender de estos otros países con las culturas que cada uno tiene hay una cosa en la que posiblemente nos hermanemos todos y es en que nos interesa mostrar la realidad de nuestros países cuál es su situación sin dar ninguna respuesta ni ninguna solución porque nosotros no somos los que deberíamos hacerlo ni sabemos cómo pero sí estar mostrando la realidad constantemente y cuestionándola porque es fundamental si no no podemos crecer y no vamos a seguir progresando que se supone que vamos progresando el propósito o la meta que se trazó esta corporación Bataclan en sus inicios en la actualidad han podido desempeñarla han podido lograrla háblanos de estas metas que ustedes se puntualizaron para ese entonces claro que sí digamos que nos nos gustaría hacer más énfasis en la parte de investigación pero bueno se necesitan muchos recursos para para dedicarnos a a andar en este digamos en este campo de acción pero en cuanto a la circulación a la creación a la formación desde desde las disciplinas artísticas me parece que sí igual abrir puertas abrir puertas tocar y abrir puertas e invitar a más artistas porque es que pues trabajamos con con todos los lenguajes del arte entonces como tener cabida y que haya cabida para para los artistas para los artistas ustedes nos han hablado el día de hoy de las diferentes obras que ustedes han podido desarrollarse hablamos de la parte de dramatización la parte audiovisual que aunque anécdotas tiene y que nos pueden también reseñar en cuanto a esta anécdota o estas partes bueno Jorge ya había mencionado un trabajo muy importante que hicieron los niños y niñas de la localidad de Ciudad Bolívar allí ellos hicieron un documental que se llama rondando la laguna de Terreros y este documental participó en el festival Billboard Bill de los países bajos y bueno la experiencia fue muy importante porque bueno ellos estuvieron hablando con realizadores productores de otros trabajos bien importantes y salieron avantes también con las preguntas bueno de sus experiencias y de cómo pues la pasión que eso les generó ese trabajo bien ya estamos llegando al final de nuestro programa diálogo de saberes cuál sería el mensaje que ustedes les pueden dejar como corporación a todos los usuarios y usuarias que nos están sintonizando sobre todo bueno que esto además de un trabajo que ustedes pueden realizar es como un sueño ¿no? algo que sobre todo les gusta a ustedes dentro de esta parte escénica dentro de las artes escénicas el teatro la danza vivir de lo que nos gusta es la cosa más deliciosa del mundo no hay nada más divertido que trabajar uno en lo que quiere y cualquier cosa que se haga debe hacerse con todo el amor con todo el profesionalismo con todas las ganas bueno con corazón con alma vida y sombrero dirían mis antiguos claro y trabajar en las artes es lo mejor que hay en el mundo es la solución para todo gracias bueno yo quiero agradecer que el día de hoy hayan estado con nosotros compartir parte de bueno sus experiencias conocimiento desde Bogotá y bueno esperemos que acá en Venezuela nos traigan también parte de lo que ustedes realizan allá y conocer todo su trabajo gracias por estar con nosotros a los compañeros Jorge Valencia Villegas director artístico de Bataclan la compañera Nayibe Barón Acuña director ejecutiva de Bataclan gracias por estar con nosotros nosotros desde acá le decimos que la invitación queda abierta para que una vez más nos visiten y nos cuenten parte de todo su trabajo gracias por estar con nosotros a ustedes muchas gracias por la invitación abrirnos las puertas ha sido maravilloso para nosotros muchas gracias por estar acá y ustedes amigos pueden seguirnos a través de nuestra página web www.vive.gov.be o a través de nuestro twitter arroba vive y en bajo televisión gracias por estar con nosotros continúen con nuestra programación gracias